Vamos a recibir, habíamos anunciado en este programa que estaría con nosotros el ingeniero Caravaggio. Caravaggio, que va para senador o que se retiró o que... no, no sabemos. Pero está con nosotros aquí y vamos a conocer realmente esto y otros temas de interés, porque conversar con Caravaggio siempre es oportuno. Vino con una gran representación de peleadistas, de dirigentes, que siempre han estado trabajando con él. De diferentes zonas. De diferentes zonas. De diferentes zonas. Vamos a poner las imágenes de algunas de las personas y vamos a compartirlo antes de darle buenas tardes oficialmente a Caravaggio, porque es bueno que sepa de que él ha venido con una buena delegación, que le está apoyando y que le seguirá apoyando. Caravaggio, buenas tardes, bienvenido a Acceso Sin Límite. Buenas tardes, señor. Siempre muy contento y feliz de estar en este programa. Bienvenido. Bueno, como decimos, un toque de queda a esta hora. Gracias a usted por aceptar la invitación y poder conversar con nuestra gente, Caravaggio. Caravaggio, ¿qué ha pasado con todos estos acuerdos? ¿Qué es lo que pasa en el PLD? Y sobre todo, con lo que a usted le va a afectar o le pudiera afectar. No, a nadie le afecta. No le afecta. Explícanos por qué no. Todos los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana en el territorio nacional simplemente lo que están es dando continuidad a su campaña que han diseñado de manera particular o en equipo, llámese si son regidores, síndicos, senadores o diputados. No ha dado el partido ninguna señal de detener las campañas internas en ninguna de las provincias y para ninguna de las candidaturas. Eso significa que cada compañero o compañera se mantiene activo en todo el territorio nacional. Hubo un acuerdo, un anuncio de acuerdo con sectores internos dentro del partido y lo que se planteó en la cápita 3 de ese documento, se planteó que se reservaban candidaturas. Eso no implicaba señalar candidaturas ni asignar candidaturas porque a ninguna se le puso nombre y apellido. Lo que significa que hasta tanto eso no se defina, luego de una nueva reunión del comité político que conozcan la particularidad de cada provincia, en el caso de las aspiraciones, entonces sí sabremos cuál es la realidad. En tanto, el comité político estará en las condiciones, preparándose, recibiendo las informaciones para luego entonces tomar las decisiones correspondientes. Caraballo, ¿y la posición, por ejemplo, del senador doctor José Rafael Vargas, que llamó a este mismo programa, le tuvimos, y que inclusive en nuestra web, accesosinlimites.com, lo colocamos nuevamente porque trajo una situación difícil. Incluso el mismo Noé Camacho llamó ese día, recuerdo que el señor Ángel llamó también y decía que no, porque él decía que no, yo voy a ser el candidato ya oficial del PLD. Entonces, ¿cómo que crea inconveniente esto dentro de su partido? Lo que sucede es, lo que sucedió fue que fruto de la elección, de la elaboración del documento que se dio a conocer, el documento que se dio a conocer luego de la reunión entre las partes que llámese el sector del presidente de Leónel Fernández, que se ha denominado así un sector del presidente, y los demás miembros del comité político, fruto de los debates que se produjeron, fruto de la reunión del 19 de abril, y trajo como consecuencia un debate interno dentro del partido. Luego de esa reunión se elaboró un documento, se presentó, y como señalé ahorita, en el acápice número 3 de ese documento se habla de reservas de candidatura. Eso fue interpretado por todos los aspirantes, todos los actuales senadores y diputados, como que ellos ya oficialmente son candidatos. Cosa que ya usted ha dicho que no es así. Esa fue la interpretación. Pero tampoco ni los senadores ni los diputados Caravaggio. No quiero, digamos, señalar que alguien en particular lo haga de manera interesada, sino que ha sido la interpretación del documento. El comité político del Partido de la Liberación Dominicana tiene ciertamente reservas de candidaturas. Institucionalmente le corresponde, está establecido en nuestros estatutos. Sin embargo, hay otras candidaturas que serán asignadas ya a los partidos aliados. Una parte que se la reserva el comité político y la otra irá a un proceso interno de elección. Según lo que se establezca luego de elaborar el reglamento para la elección interna. Siempre ha sido así y ahora no será diferente. Ahora, en esta fase, todavía el comité político del partido está evaluando, como señalé al principio, las candidaturas. Recibirá las informaciones, tendrá toda la información a mano, llámese a través de encuestas, llámese a través de las informaciones que le pueden suministrar los dirigentes de cada provincia. Y completado todo ese paquete, debe estar en condiciones de definir cuáles candidaturas se las reserva para hacer las asignaciones correspondientes, cuáles serán dejadas para los acuerdos con los aliados y cuáles irán al proceso interno de elección de candidaturas a través de las primarias o convención, como le llaman algunas personas. Caraballo, no entiende usted que todo este proceso, quizás, de desinformación que se ha presentado en el país, no le hace daño. Porque escuchamos no solo a José Rafael Vargas, que llamó a este programa, asegurando que será el candidato por el tema del acuerdo. Hemos visto la participación del senador Francis Vargas de Puerto Plata. Hemos visto la participación del senador de La Vega en algunos programas a nivel nacional, asegurando prácticamente, no textualmente así, pero que esto ha sido un acuerdo de reelección por reelección. Entonces, en ese sentido, no le hace daño, no le afecta al partido. Esa fue la idea, reitero, que se vendió. No creo que le haga ningún daño, porque el PLD debe respetar las leyes, la ley electoral, el PLD debe respetar los estatutos internos. Y por muchos acuerdos que se puedan hacer, nunca estos acuerdos pueden afectar ni nuestros estatutos, ni la ley electoral, porque cualquier partido entonces se expone a que en un momento determinado cualquiera quiera presentar un recurso de amparo o cualquier otro mecanismo para violentar lo que ha puesto en ejecución el partido. Todas las organizaciones políticas deben ser respetuosas de las leyes, tanto internas como la ley electoral en el caso de los procesos internos. Y entonces, en ese orden, el PLD no hará nada diferente que lo saque de la aplicación correcta de la ley. Así que no le va a afectar a nuestro entender al Partido de la Liberación Dominicana, porque al final todos terminaremos entendiendo que lo que el partido decida es lo correcto. La decisión del comité político es la que vamos a acoger y vamos a respetar todo. Caraballo, ¿se quiso decir que en una rueda de prensa que usted realizó recientemente en esta ciudad de Moca fue para anunciar su retirada y que luego entonces, no sé, como que fue a Santo Domingo y le cambiaron el mundo? ¿Qué fue lo que se dijo en este encuentro? ¿Realmente se retiró o no se retiró? Bueno, la presencia de ellos aquí da la respuesta. Pero el pueblo tiene la inquietud, yo debo de hacérsela a usted. Sí, es correcto que no hay ningún inconveniente. Pienso que, como todo, igual que el documento, mucha gente puede interpretar las cosas de manera diferente. No dijimos en ningún momento, no planteamos en ningún momento, retiro, lo que reitero y lo dije ya hace un rato, lo que somos es respetuosos de las decisiones de los organismos del partido. Decía en ese momento que siempre he sido un sorprendedor del partido de la liberación dominicana, siempre he considerado que todo compañero o compañera no debe violentar las reglamentaciones internas del partido y en mi caso no será la excepción. Hay un proceso interno que está por llevarse a cabo. Mientras el partido no excluya candidatura de ese proceso interno, todos estamos en la posibilidad de participar en él. Mientras no se anuncia informalmente cuáles candidatos han sido los que ya se reservó y van a ser asignados, no tiene nadie que retirarse. Por eso no pude plantear ni planteé en ese momento retiro de mis aspiraciones porque nada de lo que señalé ha pasado. ¿Y cómo va entonces su precandidatura a lo interno del partido de la liberación dominicana? Siempre he dicho que no me gusta hablar de números, de encuestas, sí me gusta hablar de resultados. Y cada vez que hacemos una actividad, cada vez que vamos a una comunidad, cada vez que tenemos contacto con la gente, la respuesta es altamente positiva a nuestro favor. Reitero, la presencia de este número de compañeros y compañeras aquí, representantes, integrantes de los movimientos de apoyo, de las direcciones medias del partido, presidentes de intermedios, presidentes de comités de base, líderes de diferentes localidades, muestra que nuestra aceptación ha sido al más alto nivel en toda la provincia de Valladolid. Municipio por municipio, distrito por distrito, estamos viendo el crecimiento vertiginoso de nuestra candidatura, de nuestro proyecto. Igual sucede en Gaspar Hernández, igual sucede en Villatrina, sucede en Jamao, sucede en Cayetano Jermosén, en Higuarito, en San Víctor, en Ortega, en cualquier localidad, en Las Reinas, en Paso de Moca, en Juan López, en Las Lagunas, en todas partes lo mismo. Nosotros no hemos dejado de trabajar, pero tampoco ha dejado de crecer el proyecto. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos felices, nos sentimos que vamos muy bien y sentimos que las posibilidades de convertirnos en el candidato a senador de la provincia de España son cada vez más altas y estamos cada vez más confiados en que así sucederá. Caraballo, hay dos opciones. Obviamente de que usted sea beneficiado y ser el candidato, la segunda opción de que no lo sea. De no serlo, ¿haría usted como su líder, Danilo Medina, que se retiraría, se va a retirar a meditar, a ver lo que diga el tiempo o usted seguirá echando el pleito dentro de su partido? No hay tiempo para retiro. Lo que hay es tiempo es para trabajar. La campaña ya prácticamente está abierta. Tenemos elecciones en mayo del próximo año. Todo dirigente del partido que no sea seleccionado candidato, que no sea seleccionado para alguna aspiración, simplemente lo que tiene que hacer es integrarse el día siguiente a apoyar todos los candidatos del partido, porque además no vamos solos. Llevamos al presidente de la República, que lo tenemos ya prácticamente seleccionado como candidato, y que el pueblo espera que el PLD vaya unido en todo el territorio nacional junto a sus aliados para que Danilo tenga cuatro años más en favor del pueblo dominicano y en favor del desarrollo de la nación.